Dale Rueda, I want to hear you all cantando Dale Rueda Dale Rueda No importa si en el camino se te cruzan los problemas Dale Rueda Nadie es el llanto, mañana es el canto y una música que llega Dale Rueda Deja que llegue el amor así, con su manera Dale Rueda Y ahí asegura que una lágrima cae la galera Dale Rueda Que la vida es una sola y es pa' dentro me espera Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!